Se acabó la cuarentena, tu cuerpo lo sabe y la calle está llena. Se acabó la cuarentena, tu cuerpo lo pide, la calle está llena. Se me pone puti, 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 se me pone puti, 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 puti. Se me pone puti, 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 se me pone puti, 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 puti. Sin cojones la llené cuando le dicen puti. Por ahí que chinga como dije, puti. Solo pienso en la voz que yo pude ver. Se viene a llorar porque este es un eje puti, puti. Se acabó la cuarentena, tu cuerpo lo sabe y la calle está llena. Se acabó la cuarentena, tu cuerpo lo pide, la calle está llena. Se acabó la cuarentena, tu cuerpo lo pide. Se acabó la cuarentena, tu cuerpo lo sabe y la calle está llena. Bajan gotas, el calor no se foca y nuestras partes que rozan Las palabras provocan aceler, azotándote Como están mirándome bien vuelto en copa Así que sigas gustándome y me adueño en tu bote Con mi boca te beso, tú a, y tú me gustas, tú a Tú eres bonita de cara, tú eres bonita de cuerpo Tú eres bonita por fuera, tú eres bonita poniendo Tú eres bonita en la cama, tú eres bonita en la playa Tú eres bonita con ropa, tú eres bonita, tú es bonita Veniendo fuego, la pista de nuevo DJ Alex, DJ Alex, DJ Alex, DJ Alex